Buenas noches, amigos, no, buenos días, amigos, amigas de los Grillos SG, estamos en el lugar donde, bueno, ya vieron ahí las letrotas, estamos en el panteón municipal de Arroyo Seco, ya llevamos con esto tres años consecutivos de visitas a panteones en la noche, agradecemos profundamente de verdad a quienes nos han autorizado el ingreso al panteón municipal de Arroyo Seco, la intención es mostrarles parte de nuestra cultura, parte de nuestras tradiciones, parte de nuestras raíces y en este caso nos tocó visitar el panteón municipal de Arroyo Seco, pues el cual está hermoso, quiero decirlo, la neta, preciosísimo, súper arreglado, limpio, impecable, la neta, quien lo haya hecho se lució y pues vamos a visitar cómo se ven anoche después de la visita de la gente este 2 de noviembre José Guillén, ¿cómo estás viejote? Ya vi quién está detrás de usted, ya vas a empezar luego con acá, vamos a dar un rol, vamos a entrar con mucho respeto a esta como especie de cripta y pues a visitar lo que es el panteón municipal de Arroyo Seco, ¿ahí espantan? Sí, 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 te creo, pero yo creo que hoy me la van a perdonar, está bonita la cripta, ¿eh? Aquí ya se el rico de Arroyo Seco, Miguel Ángel Huerta Rayola, así dice, así dice, así dice, ¿estás solo? Dice Lisette, gracias, sí, dice, nadie me quiere acompañar luego a hacer estos trabajos, me hubieras esperado, dice Maguito Ríos, pues vete Maguito, vete Maguito, vamos a visitar el panteón hace la noche, es ya una tradición de los grillos SG que tenemos desde hace tres años, si mal no me equivoco, tres años en los que nos dedicamos a visitar los panteones, ya hemos ido al panteón de Bacatlán, hemos ido al panteón de Pinal de Amoles, hemos ido al panteón de Jalpan de Serra, entre los panteones que me acuerdo, y hoy tocó visitar el panteón de Arroyo Seco, muy tranquilo, pues es un panteón, muy tranquilo, ahí están enterradas las mentiras de mi ex, dice RZ Anayram, es ese panteón, está la tía Chinitos, como decían mis hijos, dice Lupines Reséndiz, es un panteón muy tranquilo, está dentro de la zona urbana, está bien chido el panteón, está bien, bien bonito, de verdad, bien arreglado, bien limpio, para los que amé, para los que me amaron, que sus tristezas se convierten en confianza y fe, es solo por un momento que vamos a estar separados, así que bendigan los recuerdos de su corazón, con amor tus hijos y nietos, para María Brígida Aguilar Huerta, el 8, que es del 8 de octubre, a los de marzo de 2020, no tiene mucho, que María Brígida partió a otro plan astral, le vinieron a traer su Coca, Coca-Cola, pues a ver, platíquenme, porque no crean que esto es, bueno, porque los quiere condenadotes, los queremos y por eso hacemos este tipo de cosas, María José Chávez, no, mi respeto es también a ti, por acompañarnos, a estos en vivos, que ya es tradición de nosotros, platíquenme, no me dejen solo, porque al chile no es tan fácil este asunto, aquí dejaron una gorra, no sé si los visitantes, o se la vinieron a dejar aquí en ofrenda, bueno, pero si alguno ya se levantó y la dejó, no sé, bueno, pero ahí está la gorra, ahí la dejamos, está bonito el panteón de Río Seco, está bonito, la neta está bien hermoso el lugar, está tranquilón, de verdad agradecemos mucho, que nos hayan permitido visitarle, siempre lo hacemos con mucho respeto, esto si hay que decirlo, la neta, la neta, habrá quien le guste, habrá quienes no, pero lo hacemos con mucho respeto, tanto para los que lo van a ocupar un día, porque lo vamos a ocupar, como para los que ya lo ocupan, está bonito el panteón, me imagino que como en Arroyo Seco, hay mucho viento, o sea, en las tardes ventea, no es como en otras partes, de la Sierra Gorda Caretana, como en Jalpan, por ejemplo, que no ventea nada, aquí no hay muchas veladoras, entonces eso quiero pensar, y pensar que es nuestro lugar final, dice María José Chávez, si la neta, si este es el espacio, donde vamos a acabar, todos, nos guste o no, parte, la muerte es parte de la vida, ¿no? Y pues bueno, me hubieras invitado amigo Chayán, Maguito, pues no te juntas con la raza, Maguito, eres bien fresa, está muy bonito, con todo respeto, muy limpio y ordenado, la neta, sí María José, chiquísimo, nos gustó bastante, vamos a ver aquí, por aquí en medio, no es muy grande, en comparación con otros panteones, pero tampoco es muy chiquito, y la neta, o sea, para tener un panteón limpio, y ordenado, pues que se vea bien bonito, no es tampoco cosa fácil, o sea, una felicitación a quienes, a quienes limpian, a quienes mantienen así, no es fácil, vean por ejemplo, se me lleven nombres, estas plantitas, que yo tengo en la casa, y todas se me secan, pero, pero pues las riegan, o sea, esto no es nada más de hoy, de hoy, las cuidan, está bien bonito, y se ve que, mucha, mucha gente, el día de hoy, yo eso quiero entender, mucha gente, el día de hoy, visitó, a sus personas, que, pues ya se fueron, cuando vas a dejar el pan, dice Maguito, a ver que ya nos hagamos un rol, queríamos ir ayer al de Landa, pero, pues no nos dieron chance, o no nos contestaron, así como estoy limpio, bonito, si dan ganas de morirse, se veran y se amanzanar, si la verdad, está bonito, está limpio, está muy ordenado, está muy cuidado, y se escuchan ruidos, pero, yo creo que son de ahí afuera, diosito santo, para que emites Maguito, te freseas Maguito, te freseas, pero si, cuando quieras, vamos a un rol, lo hacemos, nada más, los dos de noviembre, y los primeros de noviembre, ya tenemos, creo que tres años, haciéndolos, con este, visitando los pantanos de la noche, como para mostrar parte, de nuestra cultura, y ponerle tantito, tantito tema de miedo, ayer, ayer íbamos a ir al de la anda, no pudimos, y queríamos, hacer una videollamada, con una persona que conocemos, para que contara una historia, una leyenda, una fábula, una historia ahí de misterio, que, que, él podía, que él sabía, pero no pudimos hacerla, pues primero no pudimos hacerla, en vivo, y luego hicimos prácticas, o ensayos, para ver si podíamos conectarnos, hacer una videollamada, en vivo, mientras regresábamos a la transmisión, y tampoco pudimos, quién sabe por qué, a lo mejor, porque nunca las hemos hecho, entonces, queríamos ahí contarles una historia, yo también traigo una historia preparada, que ya me pasó, donde era taxista, y quería contárselas, justamente el panteón, como para hacer el momento, así más, ay, hacer el momento, más, este, chidillo, más, entretenido, vamos a pasar por aquí, sin pisar las tumbas, para que ustedes puedan ver, cómo será un panteón, y también estos en vivo, los hacemos como siempre, para todos aquellos, que viven, o que en estos momentos, están fuera de sus tierras, de su, de su, sierra gorda cretana, en este caso, de Arroyo Seco, y pues puedan sentir, que andan aquí caminando, mirando el robo, miren esas, están bien chidas, esas, ahorita, ya no salen tío, ya se regresaron, bien comidos, y cansados, la neta, sí, acuérdate, que en aquellos años, te llevabas, el bate de tu papá, a la base de los taxis, ay maguito, no te escucharon historias mías, les voy a contar una historia, una historia, una historia, que va momento ad hoc, hace muchos años, la preparé, pero es cierta, me pasó a mí, por eso, yo quería hacer un en vivo, con personas, que pudieran conectarse, y que nos contaran una historia, o sea, la temática era, que la persona nos, nos contara una historia, una leyenda, que a ellos les hubiera pasado, algún fenómeno, sobrenatural, si se le puede llamar así, y que nos platicara una historia, que le había pasado, aquí en la Sierra Gorda, esa era la idea, que nos llamaran, en vivo, y que se quisieran conectar, los habíamos pactado, este, y que aquí en el en vivo, a todos aquellos que se conectaran, y que después vieran el video, pues, miren que bonito está esto, qué precioso es que esta cosa, son como arcos, déjame, no te lo voy a hacer, son como tumbas, que se han unido, este, y que, está bien bonito, de verdad, está bien chulo esta cosa, y arriba tienen como, como, como simulación de capillitas, así como flotantes, yo no había visto algo así, felicidades ahí al, al, al arquitecto, al diseñador de esto, es como mármol, está hermoso esta cosa, la verdad es que los panteones, también son una muestra, de cultura, arquitectura, diseño, de nuestra propia cultura, y tradición, y que bonito, yo nunca había entrado al panteón, cada que voy a un panteón, en este tipo de, de eventos, que les tratamos de mostrar, pues yo también me voy sorprendiendo, porque pues, así como, llegamos, entramos, así les hacemos el envío, no crean que, nada, nada, en corto, como es, bueno, dejen contarles una historia, para ver si se anima, alguien a contarnos historias, en estas, en estas épocas, historias, que les hayan pasado, así como de miedito, voy a tratar de ser muy rápido, con mi historia, es real, a mí me pasó, obviamente nada más, yo la viví, en aquellos tiempos del taxi, se hizo famosa, a ver si hay por ahí, algún amigo taxista, que la haya escuchado, bueno, hace muchos años, yo era taxista, de ahí deja el pan de cerro, era un buen taxista, nunca cobré caro, nunca pasé lanza, que yo me acuerde, pero, pues era un taxista, era más joven, era desobligado, con los que eran mis patrones, era bien manchado, no traía un taxi muy bien, pero, total, todas esas cosas, como taxista, ¿no? Entonces, hace muchos años, estoy hablando de muchos años, porque si eran muchos años, estaba de moda un grupo, que cantaba la del moño colorado, o una cosa así, se hizo tarde, y hubiera sido más temprano, para que te encontrara las familias, visitando las tumbas, y te contaran, y sabes, la neta, sí, déjenme seguirles contando, esta historia, entonces, en esos entonces, que yo era taxista, estaba de moda, el grupo este famoso, de la de, cantaba el moño colorado, nada más, no creo que era eso, yo de música, no sé mucho, que eran, o me platicaban, que eran de ahí, de Carrizal de los Sánchez, ese grupo, entonces, estaban haciendo, como que era gira de esperida, o, o ya se iban a separar, o no sé muy bien, cómo estaba el business, y me utilizaron una pala de trabajo, bueno, estaban haciendo su gira de despedida, y yo trabajaba en las noches, en el taxi, yo prefería trabajar en las noches, porque en las noches, no había mucho, muchos, muchos taxistas, los taxistas preferían madrugar, y yo prefería, trabajar de noche, los pedernales, ándale Sergio Morado, los pedernales carnal, esos meros, los pedernales se llamaban, esos meros, esos, te agradezco mucho Maguito, te agradezco mucho Sergio, pues bueno, de esas veces, que tenían una fiesta, que tenían un baile, eran muy famosos esos dos bailes, que tenían un baile ahí, en Carrizal de los Sánchez, y pues ya sabrán, taxista de noche, de los pocos que andábamos, andaba yo vuelta y vuelta, y lleve, y lleve gente, y así, y ya, ya, así medio fastidiado, ya era, ya era de madrugada, ya era, más nocesona el asunto, esto me pasó a mí, el que manejaba era yo, entonces, justo había regresado, de llevar unas personas, para el Carrizal, y, y yo ya había visto, a una, o me parecía, o tengo la idea, de que yo ya había visto, a una mamá, y a una hija, este, que estaban, sentadas, en esa bardita, que está al lado del museo, en la calle, que está entre el museo, de Jalpan, y, el, y el Hotel Misión, de Jalpan, o el que era el Hotel Misión, de Jalpan, no sé si me debe entender, me voy a crear el nombre de la calle, el punto es, es el Chayán, dice, el punto es, ¿qué pasó, Mauri Wichejas, porque nunca me acompañas a esto, bueno, ok, sigo contando, el punto es, que, a esta, a esta mujer, de aspecto, humilde, con otra niña, estaba oscuro, este, yo la vi, y las vi, que estaban ahí esperando, y uno como taxista, pues te das cuenta, que requieren, eh, servicio de taxi, pero no te lo piden, porque a lo mejor no alcanzan, en fin, total, que como a mí, ya me había ido bien, económicamente ese día, yo le dije, yo me acerco con ellos, en el carro, y les digo, que si, que si, pues van a algún lado, que si necesitan taxi, en fin, me dice, con voz muy apagadona, yo eso sí me acuerdo, vean qué bonita tumba, todas las tumbas son hermosas, me dice, con voz apagadona, que pues la lleve, a la comunidad, que está, después de la hierbabuena, que es, ahí se me fue el nombre, bueno, es después de la hierbabuena, tú vas, con ese mismo rumbo, entonces yo dije, que buena onda, para otra esquina, dice Hilario Pacheco, ahora vamos a otra esquina, carnal, ahora vamos a la otra esquina, entonces le agarro, se sube la señora, se sube la niña, se suben en la parte de atrás, del vehículo, el vehículo adentro, no tenía luces, les digo que yo no era muy, muy, muy arreglado con los taxis, pero pues el taxi funcionaba, y ahí voy para adentro, o sea, como un rumbo a la hierbabuena, al pueblito que sigue la hierbabuena, antes de la hierbabuena, en ese pueblito que les digo, había una, son tumbitas, que se preparan para después, el bien más preciado que tenemos, es la tierra, ah, le estaba diciendo, antes, antes, el camino era terracería, no había el camino de cemento, como ustedes lo conocen ahora, en ese camino de la hierbabuena, y ahí iba yo en el tacín, y, me acuerdo que comenzó como, pues a ponerse así como, como, no como lluvioso, pero sí como, como con bruma, no sé cómo explicarlo, entonces, el, el, el coche estaba sucio del frente, el chiste es que ya iba yo, y ya en las noches, pues le pisas, y dije yo, es que buena onda, vas a, vas a, en la noche ya le pisas, y le das, mira que alguien dejó una carta blanca, ojalá hubiera dejado llena, ya total que le pisa, él digo, le doy, llego, ahí el camino normal, o sea, iba yo rapidillo, y ya tenía yo hambre, y dije, de regreso me voy a encontrar gente de ahí, del carrizal caminando, que seguramente van a ocupar, que los lleve yo, de regreso a Jalpan, es viaje redondo, dije, va a ser buen negocio eso, y pues ya iba yo, llegando al pueblito que sigue de hierbabuena, que no me puedo acordar, cómo se llama, si me puede decir por favor, el que sigue de hierbabuena, como si fuera rumbo al Hawái, pero no llegas al Hawái, había unos topecitos, que estaban hechos de tierra, pues para que los carros no pasaran, hechos la jodida, y llegamos al pueblo, y en el pueblo, es un pueblo de una sola calle, en ese entonces, era un pueblo de una sola calle, a través del primer topecillo, de tierra, avanzo, sobre la misma calle, y le pregunto a la señora, o sea, yo sin volver a verla, nada más le pregunto, usted me dice, ¿por dónde? yo sabía que me iba a decir, parece aquí, pues ya no, es tanto, y ya, ahora le voy, y le vuelvo a repetir, le vuelvo a decir, usted me dice por dónde, pero un poquito más fuerte, y yo dije, pues igual se quedaron dormidos, era raro, a ver si encuentras la de mi tío, y compadre, el serrino Pacheco, como antes dice el área Pacheco, ahorita la buscamos carnal, déjame terminar mi historia, entonces en el taxi, voy sobre la calle, le digo a la señora, le repito, señora, pues por dónde es, ella no me contesta, y volteo, y ya no está la señora, y ya no está la niña, mi primera acción, que tuve en ese momento, como chofer del taxi, fue pararme en seco, detenerme, abrir la puerta, y pensar, se me bajó la señora sin pagar, o sea, yo dije, pinche coraje, y después, en el momento que me bajo, los instantes que estuve ahí parado, dije, pues cómo se baja alguien de un carro, y luego con la niña, entonces me subí al carro con chicos de miedo, pero muchísimo terror, hice esas vueltas policíacas, y me regresé, pero tendidísimo hasta Jalpan, me dio más terror en Jalpan, porque al llegar a Jalpan, antes había unos tacos, tacos muy famosos, que se ponían ahí, frente a, a donde está la terminal, de, de, los vencedores, ahí por donde está el museo, antes se ponían unos tacos ahí, muy famosos, que vendían dinero, me parece que eran del profe Pifas, en ese entonces, y, y yo le pregunto, que si había visto a una señora, y a una niña, con tales características, así como para yo decir, porque yo venía pensando, igual no me llevé a nadie, o sea, igual y no subía a nadie, igual y, y, y no, este, no, pues fue mi imaginación, estaba tan cansado, tan distraído, así como soy, que, que acá, hay un camino, hay un camino que está bien perrón, que yo pensé, igual y no levanté a nadie, y me fui solo, y fue mi imaginación, o quién sabe qué, y, entonces, los que estaban ahí atendiendo los tacos, me dijeron, pues te los acabas de llevar, ¿no? Y ya, entre mi terror, ya no dije nada, y me quedé con la idea de que, pues, que quién sabe qué había pasado, y ese es como mi susto más grande, que he tenido en toda la vida, que yo no puedo explicar, de qué se trataba, y eso se los platico, porque básicamente, era lo que hoy teníamos pactado, con una persona, para poder platicar, sobre, una historia, que tuviera que ver con, la región serrana, de las fábulas, de las, de los cuentos, de, de las historias, como de miedito, que nos pasan, que luego no tienen explicación, que sí la han de tener, pero pues que ahorita, no se la podemos dar, y como parte de la temática, del día de muertos, porque pues aparte, estas épocas, se prestan como pa' que, un poquito de miedo, y se las queríamos contar, desde el panteón, y pues ya no pudimos, después de ayer, pero bueno, está Barriales, Barriales carnal, ahí es, ahí es donde, sí José, ahí es, ya duérmete mejor, dice Alberto, no, no tengo sueño, exactamente Joel, ahí en Barriales, es donde me pasó, ese asunto, y, y desde ese entonces, a mí me da miedo, ir a Barriales, aunque sea de día, bueno, esa es la historia, que yo quería contar, es como mi historia de terror, que la verdad, es que da más risa, que terror, pero esa era como, mi historia de, de miedo, lo que a mí me pasó, cuando era taxista, y que nunca pude explicarlo, y teníamos hoy pactada, una historia mucho mejor, con un amigo, un conocido, el Inge Castillo, a quien le mandamos saludos, muy respetuosos, pero no logramos hacer, primero el en vivo, ayer en la noche, desde la Ande de Matamoros, porque no pudimos el permiso, y después, este, no pudimos, este, hacer la conexión, de la llamada en vivo, porque no pudimos lograr, que desde la página de los grillos, aceptar llamadas en vivo, pues algo ahí, que no le hemos movido, tenemos que moverle, y por eso no pudimos, contarles esa historia, perrilla, que queríamos contarles, pero pues bueno, la idea era entretenerlos un rato, mientras les dábamos un paseo, por el Panteón Municipal de Arroyo Seco, en este caso, el Panteón Municipal de Arroyo Seco, por eso les conté mi historia, y la invitación es para todos, si alguien, tiene una historia que contar, que ustedes consideren, que es, ad hoc a la temporada, que da miedo, y yo, no es que el día de muertos, de miedo, y yo, pero pues a muchos, sí nos causa, sí, nos gusta escuchar historias, de tenebrosillas, y cosas así, este, que quisieran, contárnosla, pues comuníquense, con nosotros, y neta, pactamos, como nos envían un video, platicando ustedes su historia, o vamos, y los entrevistamos, y, y lo que ustedes nos digan, pero que se animen a contar su historia, que a ustedes les haya pasado, una fábula, una leyenda, lo que ustedes se sepan, como para rescatar, también, ese tipo de cosas, que pues también es parte de nuestra, de nuestra cultura, de nuestra, pues de lo que somos, ¿no? Y que los más jóvenes las conozcan, y que no se pierdan las más antiguas, iguas, en fin, muchísimas cosas, por ejemplo, yo me acabo de enterar, ayer, ay, güey, qué fue eso, yo, bueno, yo me acabo de, bueno, yo me acabo de enterar, que había un rancho, que se llamaba, Piedras Negras, Tancoyol, después de la hierba, ah, Tío Grillo, entrevista a esa persona, que acaba de pasar, Angélica, muchas gracias, Angélica, muchas gracias, y pues queríamos mostrarles hoy, el, el, el panteón municipal, de Arroyo Seco, que está hermoso, está limpio, está preciosísimo, por ahí nos encargamos, buscar una tumba, pero no la hemos podido encontrar, García Olmos, 13 de marzo de abril, 26 de abril, la vida siga adelante, no estaré lejos, si me necesitan, piensen en mí, entre ustedes estaré, aunque no me miren, ni me puedan tocar, yo estaré cerca, sentirán el calor de mi amor, en sus corazones, por lo que yo seguiré, en los recuerdos de su mente, alcen la mirada al cielo, y sabrán que aún sigo aquí, le den gracias al Señor, porque estoy con él, recuerdo de sus hijos, nietos y familiares, que bonitas, qué bonita cultura tenemos los mexicanos, insuperable en el tema del día de muertos, nadie nos gana, de verdad, en el tema de la cultura del día de muertos, en ningún país, somos el más chido, para expresar el amor por nuestra gente, a través de la cultura, y las tradiciones, nadie nos puede ganar, yo tengo varias historias, estoy yo, unas bien perras y verídicas, a ver cuéntame una Mauri, luchajazo, cuéntame una chida, en qué bonitas tú vas, anda solito, ¿verdad? dice María José Chávez, sí María José, vente para que veas, nadie me acompaña, nadie nos quiere mucho, los grillos, ayer, a tierra, andábamos haciendo, entrevistas, en el pueblo de Jalpa, con la raza, con la gente que andaba disfrazada, y le mandaron saludos, a la que buena, a otro medio de comunicación, a Super 9, y nunca nos mandaron saludos, a nosotros, si sentimos bien, ¿está? Esta también está bonita, señora Victoriano, Montes, 25 de mayo, 1951, San Nicolás de Montes, diciembre 22 de 1933, unas flores sobre tu tumba, se marchitan en la lágrima, se evapora, pero un recuerdo se conserva, sus hijos e hijas, se dedican a este recuerdo, está bonito, de verdad está bonito, este tipo de tumbas, debe ser antigua, o eso pienso yo, o igual, no sé qué tan antiguo, es el panteón, municipal de Arroyo Seco, pero creo yo, que todos los panteones municipales, tienen, se hacen a partir de que son declarados, imagino municipios, no sé, la historia de los panteones, necesito leer sobre eso, para estar más informados, y hacerles mejores en vivos, más llenos de información, si ya te admiraba, ahora te admiro más, dice María José, no, muchas gracias María José, yo te admiro a ti, los grillos entendemos, que quien tiene el poder, quien tiene toda nuestra admiración, quien tiene todo nuestro respeto, es la gente que nos ve, gracias por tus palabras María José, muchas gracias, la verdad, los panteones no, si te los visitas de noche, más estos días, más que yo creo, de verdad, en la existencia de, de, de que después de la, después de la vida, digo, después de la muerte, no se acaba todo, yo soy, no puedo probarlo, verdad, pero yo soy creyente, de que hay algo más allá, no se acaba así nada más, porque sí, no es como apagar una lámpara, el alma existe, eh, buenas noches grillos, donde andas esta vez, Cecilia García Flores, estoy en el panteón municipal, de Arroyo Seco, hermosísimo, así una cosa chula, de verdad, para mí eres el número uno, de todos los reporteros, en serio, además es una persona muy profesional, muchas gracias María José, Chávez, de verdad te agradezco tus palabras, son para mí, para nosotros que estamos en los videos, son muy importantes, nos gusta, que la gente nos presione, y también a veces siente bien bonito, que la gente nos desnuece, pero de verdad, te agradezco mucho, un día cuando te vuelto, te voy a invitar a un café, en agradecimiento, y con mucho respeto, lo digo, no crean, si da miedo luego, un ratito, pero está muy limpio el panteón, está hermosísimo, está muy arreglado, está bien cuidado, antes en el panteón de Jalpan, había fosas comunes, no sé si los demás panteones, de los municipios, tienen también fosas comunes, no sé, sinceramente, sé que hay gente, que ya, en Jalpan, si había, yo conocí un médico, que pues era mi papá, que se encargaba, de hacer las autopsias, muchísimos años las hice, y estas, estas, esperenme, estas tumbas, sí son antiguas, esto lo aprendí, alguien me lo contó, tiene que ver con, con, tiene historia, tiene historia, pero no me acuerdo, qué significan, tiene por la concavidad, y la forma en que están hechas, tiene historia de antes, de algún tipo de, de forma, en la que se les enterraba, de antes, bueno, estas también son tumbas, o eso parece, tan enormes, está preciosísimo, ahora vamos a ver, qué dice aquí, con mucho respeto, no se van a dejar los dueños, para el descanso en paz, Ernesto Valderas Castillo, Señora María Refugio Velázquez, 18 de marzo del 88, 8 de mayo, será 2005, o 1000, ¿o qué? Ay Dios, estas tumbas, están muy preciosas, yo no sé por qué, pero a mí me gustan, mucho las tumbas, ahora que me cargue a mí, ahora que ya me toque, al encargo que me vayan a visitar, por favor, a mi tumba, en estas fechas, y en esta otra tumba, es también, son de aquellas épocas, de las más antiguas, alguien me explicó una vez, qué significaban, pero la verdad, se me fue la onda, es normal, el miedito, se siente raro, a través del teléfono, no quiero saber, qué siento estoy, dónde te voy a invitar, que tengas a dar un rol, bueno, pues la idea principal, era mostrarles, desde ayer les queríamos, hacer el en vivo, la noche, nosotros somos, como que bien, a nosotros nos gusta mucho, el tema de, estos temas, que tienen que ver, con todo lo que representa, nuestra cultura, de todas nuestras índoles, de todo, y tratamos, en la mayoría de lo posible, de llevarles, todas las, pues todo lo que podamos, transmitirles, de nuestra región serrana, de la región del semidesierto, querétano, y la neta nos encanta, este tipo de temas, lo hacemos con mucho respeto, porque, pues de verdad, nos apasiona, que la raza vea, y conozca, y dar a conocer, hasta donde podamos llegar, qué somos, qué hacemos, cómo somos, cómo lo hacemos, y pues tratamos de, y pues nos gusta, miren este arreglo, se lucieron, no sé si este, ya se los había mostrado, está bonito, no sé si aquí, en el panteón municipal, de Arroyo, yo imagino que sí, como en todos los pantalones, de la Sierra Gorda, la gente viene, y afuera se ponen, los comerciantes, y, y, pues, es como una, es como un día bien chido, el día de muertos, el día de todos santos, yo quería de verdad, mostrarles el panteón de, miren, allá van los carros, yo creo que se crean bien, los pantes, como diciendo, que se salen, se las vamos a ver, a ver qué hacer, jajajaja, ay, bueno, pues la idea, era mostrarles, el panteón municipal, de Arroyo Seco, no llevan, ah, miren esto, voy a agarrarlo, con mucho respeto, pero todo lo devuelvo, es, un carrito, estas cosas me gustan, le ponen una moneda, o eso parece que es una moneda, y una, un juguete, no sé qué es, pero vamos a dejar como estaba, ah, chico, se lo ponen, a Mateo, 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 Mateo Galicia Montoya, quien, pues se fue, al otro plan nostral, el primero de agosto, del 2024, y a María, le ponen una muñequita, a Lele, nos vas a asustar, no, 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 mis respetos, admiración, que les vaya muy bien, en su viaje, y que nos, que se acuerden de nosotros, cuando nos toque viajar, porque nos va a tocar, ¿no? Nos va a tocar viajar, y, y, y que nos ayuden a cruzar, no sé bien como sea, pero, pero, desde todo ahí, candelario, niñez, está bien bonito el candelario, y ahora está hermoso, está bien cuidado, está limpio, y el río seco está tranquilo, ya ven que ha habido noticias, de acá, de pasando el río seco, nos hemos tratado, de mantener informados, aparte también el presidente, a mí se me hace muy importante, lo que es el presidente, de río seco, eh, que, mantiene informada, la sociedad, en materia de seguridad, hay presidentes, que prefieren no hacerlo, yo de verdad, ah, me gustó mucho, lo que hizo ayer, el presidente de aquí, de río seco, eh, que salió, desde sus redes sociales, y ahí lo retomamos nosotros, eh, anunciar, que pues se ponía un, una especie de cerco de seguridad, entre San Luis Potosí, y, Querétaro, por unos temas, que se habían vivido, que todavía estamos investigando, todavía no hemos podido desarrollarles bien, y no tenemos, no nos gusta sacar la noticia, nos gusta sacar la noticia, eh, bien elementada, pero sí les avisamos, que había, pues que había una situación, entonces, también quisimos venir a río seco, pues para ver qué onda, todo tranquilo, eh, todo relajado, todo muy bien, las tumbas de los niños, me dan más tristeza, sí, María Guadalupe, Patiño, Randa Verde, 23 de 29 de 87, 1 de nombre de 2021, tus padres, hermanos, y esposos, siempre te recordaremos, aunque te fuiste de nuestro lado, pero nunca de nuestro corazón, Dios te llamó a su mansión divina, donde nos esperarás permanentemente, sí, el caso de los niños, a mí te me da tristeza, pero, pero, cuando uno, ya comprende que, que a veces a unos nos llaman antes, y luego a otros nos llaman más después, a otros se tardan en llamar, no, no es cierto, eh, este, pues uno entiende que, 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 amor y gracia, y que todos nos vamos a ir, y que la verdad, pues lo que hagas aquí, pues aquí se va a quedar, que lo más importante es pasarnos la vida, vivir bien, ser buenos el uno con el otro, para que cuando nos vayamos, todos nos recuerden bien, y digan, era bueno algo, ah, era chido, ah, me ayudo, ah, hizo esto, se interesaba por los demás, y a veces, y a veces, pues si nos, algunos humanos, nos tocarnos bien chiquititos, y es una pérdida, viendo los dos, y de veras, comprendemos, el sufrimiento de aquellos, que hayan perdido a alguien muy chiquitito, los respetamos, y les deseamos de verdad, les deseamos resignación, pero bueno, son historias, ya nos pusimos nostalgios, fide de Santiago, ¿cómo estás viejote? Saludos, dice, en nuestro corazón perdonarás, el amor de los recuerdos, el agradecimiento eterno, te amamos, les amamos, dice el doctor Orlando Verde, Valderas, bueno, pues ya, ya nos vamos, les agradecemos muchísimo, por acompañarnos, luego en estos, live medio extraños, quisimos mostrarles, el Panteón Municipal de Arroyo Seco, cómo se fue después, de la visita de, de la gente, de la visita a sus, a sus gentes, en memoria de los que ya se fueron, este, déjenme, cuando ya me vaya, déjenme ir, tengo muchas cosas que hacer, y ver, no se aten a mí, con sus lágrimas, por los hermosos años, que pasamos juntos, demos gracias, yo les oí, yo les di mi amor, ustedes pensarán en la alegría, que me manifestaron día a día, les doy gracias, a cada uno de ustedes, por el amor que me brindaron, pero por ahora, tengo que viajar sola, si quieren expresar su dolor, lloren un momento, dejen que la fe en Dios, conforte su pena, solo nos separaremos un tiempo, mantengan nuestros recuerdos, en sus corazones, la vida sigue adelante, no estaré lejos, si me necesitan, piensen en mí, estaré con ustedes, aunque no me miren, ni me puedan tocar, yo estaré cerca, sentirán el calor de mi amor, en sus corazones, y cuando tengan que viajar, por este camino, yo los recibiré, con una sonrisa, y les daré la más grata, bienvenida, señores de la San Juan Martínez, es verdad, hay que ser humildes, porque si algo tenemos, seguro de la muerte, la neta sí, María José Chávez, la neta sí, la neta sí, la neta nos va a tocar, y pues tenemos que irnos, bueno, pues les agradezco muchísimo, a que me hayan acompañado, luego en esas transmisiones, tan raras, que les hacemos, desde los brillos SG, hacemos con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho respeto también, a todos ustedes, los queremos bastante, por eso luego, les hacemos estos en vivo, bien de madrugada, la idea es que ustedes, vean, vamos a ver los pantanos de noche, después de las visitas, pues que ustedes, viven un poquito esa experiencia, y los que no están, o no pudieron visitar, los pantanos en estas épocas, o a sus familiares, en estas épocas, que ya no están con nosotros, pues puedan, un poquito revivir, les agradecemos mucho, los queremos bastante, cuídense, y ya me voy, porque la neta, no está fácil, pero los queremos, cuídense mucho, y luego ya les hacemos más, envíos, a ver si Landa, un día se deja, y nos deja hacerles un envío, cuídense mucho, los queremos, un abrazo, pasen buenas noches, es un risa, ya no aguanto el miedo, no Diana, ya me voy, la neta, ya estuvo, ya les pasé, por todo el panteón, ya, cuídense mucho, los queremos, ya estuvo, y nos vemos la próxima, un abrazo, feliz día de muertos, feliz día de todos santos, y pues que no quede nada más en dos días, hay que, creer a nuestras, personas que se fueron, y recordarlos siempre, y sobre todo, todo el mes de noviembre, con cuidado, de regreso a casa, te veo, gracias, cuídense mucho, nos vemos la próxima, un abrazo, los queremos, bye, bye,